El jurado del Premio Iris de la Crítica 2019, formado por una representación de críticos, periodistas y comentaristas de televisión en diversos medios de comunicación, ha acordado, en una reunión celebrada este viernes en la sede del Institut Francés de Madrid conceder este galardón exaequo a Cuéntame y Sálvame. El premio ha sido concedido a ambos espacios porque, ante el auge de nuevas fórmulas de televisión han sido formatos innovadores en ficción y entretenimiento de la televisión en abierto que han cambiado el lenguaje televisivo en nuestro país y han sabido acompañar a los espectadores como parte de su familia retratando sin prejuicios a la sociedad española durante más de una década. El jurado de esta cuarta edición del premio ha estado formado por Natalia Marcos El País Eduardo Fernández El Mundo Héctor Alavadí Formula TV Juanma Fernández Blooper Israel Álvarez 20 minutos Alicia Mingo Teleprograma Supertele David Saiz EcoTV Mariola Cubeix El Jaf Post y la Ventana de Cadena Ser Borja Terán A la información y Julia en la Onda de Onda Cero Paula Ergar Los 40 principales Sofía Olmos Europa Press Adriano Moreno Cadena Ser Y Sergio Espi Periodista Digital Además, ha contado con la participación de la vicepresidenta de la Academia de Televisión Beatriz Maeso La ceremonia de entrega de los premios IRI se celebrará en Madrid el próximo lunes 18 de noviembre fecha en la que se conocerán los ganadores de las categorías que votan ante notario los miembros de la Academia de Televisión El númbro de la CIDAN Pero no attendía cuando haces unアto dentro de las botanas muy importante Gracias por ver el video.